Bien, este martes el régimen venezolano a través de sus brazos ejecutores, hablamos del Tribunal Supremo de Justicia y la constituyente, continuó su persecución en contra de los integrantes de la Asamblea Nacional, en específico los diputados Edgar Zambrano, Henry Ramos Ayub, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo de Gracia y Richard Blanco, fueron despojados de forma inconstitucional de su inmunidad parlamentaria, ante esto el presidente encargado Juan Guaidó consideró que es un nuevo error por parte del régimen. Aquí estamos como siempre dando la cara al pueblo de Venezuela y lo hemos dicho una y otra vez también, la radicalización del régimen lo que lo ha hecho es aislarlos, cometer errores políticos uno tras otro, lo que hicieron desconociendo en algún momento con la figura de comillas de desacato, negarse al mundo democrático, negarse a acceso de contratos de interés binacional porque tiene que ser aprobado por este parlamento, incluso convenios para buscar financiamiento, una y otra vez si siguen por esa ruta solo va a ser peor para el régimen. Por otro lado, la unidad, la unión se ha fortalecido una y otra vez cada vez que remeten. Bueno, esto que ocurrió hoy tiene un antecedente que es importante destacar, el más cercano, hablamos de los incidentes del pasado 30 de abril, que han aumentado la tensión y el nerviosismo del régimen, han puesto a sus fuerzas de choque en la calle, han asediado al parlamento que es la única institución cuya legitimidad es reconocida. ¿Se va a atrever el régimen a remeter directamente contra el presidente Juan Guaidó o se va a producir antes un quiebre mayor en las Fuerzas Armadas tras esta grieta que se abrió hace una semana? Lo analizamos con Elías Pino Iturrieta, escritor, profesor e historiador venezolano, es miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela y director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Nos atiende vía Skype y le agradecemos el tiempo que se ha tomado para atendernos. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola Mariana, buenas noches, ¿cómo te portas? Me porto muy bien, profesor, ¿cómo se portó usted? Yo me porto mal, aquí estoy. Por eso lo estamos llamando. A ver, hoy volvemos a ver que la Asamblea Nacional hace un nuevo intento por resistir, es asediada, la prensa es sacada del hemiciclo, no se le permite transmitir una importante sesión y por otro lado, a pocas cuadras de distancia, el Tribunal Supremo de Justicia que dirige Michael Moreno ha decidido allanarle el allanamiento a la inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional. Quisiera su análisis y la perspectiva, pues teniendo como contexto lo que ocurrió el 30 de abril. El núcleo de la oposición es, como se sabe, la Asamblea Nacional. Sin Asamblea Nacional no hay ninguna posibilidad de reacción popular, de reacción colectiva. Hay un nexo que se ha establecido entre la representación parlamentaria elegida por el pueblo y el propio pueblo. Eso es muy importante, se me cayó este, pero me lo vuelvo a poner. Entonces, si ahí está la fortaleza, hay que atacar la fortaleza. Se tienen que aprovechar de cualquier oportunidad y la oportunidad se le dio al usurpador el pasado 30 de abril. Creo que fue un traspié, se cometió un disparate o así lo vemos, lo miramos desde fuera. Y entonces, eso le puede permitir al régimen el entendimiento de que no todo está bien montado, ni todo está bien planificado en la oposición, ni en la dirigencia de la oposición, y por supuesto, tampoco en el seno de la Asamblea Nacional. Pienso yo, claro está. De allí que vieron una alternativa de debilidad, como evidentemente ha existido esa debilidad después de los sucesos del 30 de abril, después de la poca atracción que tuvo el último mensaje del presidente Guaidó de que asistiéramos a los cuarteles, para pedirles buenamente que saltaran la talanquera. Y esto, por supuesto, es un flanco abierto que ellos simplemente están tratando de profundizar. Y escogen a figuras emblemáticas de la oposición, de la oposición antigua, histórica, por así llamarla, que está encarnada en Henry Ramos o en Zambrano, y a los más nuevos, la otra generación. Es una referencia panorámica que le están haciendo a la sociedad, en el sentido de que van por lo nuevo y por lo viejo y por lo menos viejo, con el objeto de abrirle el gran boquete a la Asamblea Nacional, como consecuencia de los sucesos de la víspera. En todo caso, la Asamblea Nacional sigue siendo la fortaleza que tiene la sociedad venezolana de oposiciones, es decir, la mayoría de los venezolanos. Y es, desde luego, una fortaleza que tenemos que cuidar entre todos. El presidente Guaidó hace bien en lo que hace, está diciendo lo correcto, pero se está enfrentando a un fantasma muy difícil de traducir. El fantasma muy difícil de traducir se llama traición a la patria. Este es un subterfugio absolutamente ridículo y absolutamente superficial y absolutamente anacrónico, pero sumamente peligroso, porque el vocablo, la frase, la traición a la patria, determina muchas cosas negativas. Eso lo inventó el general Gómez, 1925-1920, cuando habló de que había buenos hijos y malos hijos de la patria. Por supuesto que los buenos hijos de la patria eran los gómezistas o los partidarios del gómezismo. Ellos van a hacer la traducción y entonces nosotros tenemos el riesgo de ser convertidos en traidores de la patria, es decir, uno de los crímenes peores que puede cometer la humanidad a través de la historia, partiendo de la traducción que ellos hagan, que tiene que ser una traducción caprichosa. No tienen legitimidad. El Tribunal Supremo de Justicia es de todo menos supremo y menos justiciero. no tomaron una decisión unánime, porque un par de magistrados, tengo entendido, se negaron a votarla o no asistieron a la sesión. Allá hay síntomas de precariedad, pero lo jabonoso que es el concepto de traición a la patria, por un lado, pero también la fortaleza que ellos todavía tienen, es decir, la Fuerza Armada, que si se requebrajó, no lo sabemos, que si se debilitó, lo ignoramos, les va a permitir cometer cualquier tipo de atrocidades. Recuérdense que manejan la prensa, pero pocos medios independientes, autónomos que existen todavía, están impedidos, no pudieron entrar a la Asamblea Nacional. Recuerden que se cambió la guardia de la guardia, es decir, sacaron a las Guardias Nacionales antiguos, se pusieron unos nuevos que se supone son más fieles y más leales a la usurpación. Entonces, ¿qué hay en definitiva? Una profundización de la crisis provocada por la usurpación, provocada por Maduro, partiendo de la precariedad provocada por los sucesos últimos, por esta víspera tan digna de lamentar, que fue la del 30 de abril. En todo caso, se supone que la oposición mantiene abrumadora mayoría en relación con el soporte popular, podemos hablar de unos 80, en el mejor, peor de los casos, un 80% de la población, desarmada y en este momento desorientada. Hay que buscar la manera de orientarla, es cuestión de los dirigentes o de los asesores del presidente Guaidó. Y yo creo que buena parte de la orientación ha de depender de cómo el liderazgo de la oposición da señales de que no tiene fracturas, porque probablemente se puede pensar, sin temor a exagerar, que alguna fractura o algún apresuramiento o alguna dislocación provocaron los sucesos del 30 de abril, que es lo que está aprovechando el gobierno. Pienso que eso es lo que está pasando. Pienso que, en todo caso, que todavía las multitudes apoyan a la Asamblea Nacional, apoyan a la Constitución y, por supuesto, apoyan a Guaidó. La cuestión está en evitar una fuga, que de esa atmósfera que está tan enrarecida dentro y fuera de la Asamblea Nacional no salga veneno, tóxico. Bueno, en todo caso, hay quienes piensan que el 30 de abril, y voy a tomar las palabras de Leopoldo López, es el comienzo de una grieta que luego se va a convertir en una gran fractura de ese dique que es la Fuerza Armada Nacional y que esto no es un suceso que va a ocurrir en un día, sino que esa fecha constituye un hito, digamos, de este largo proceso. Quiero marcar una pausa con usted, profesor, para que podamos hablar en la próxima parte un poco más acerca de esto y de cómo están divididas un poco las visiones en este momento entre quienes plantean que sí es necesario seguir intentando una salida negociada, persuadiendo a quienes están acompañando a Nicolás Maduro y quienes dicen que ya esa opción tiene que ser adelantada con la solicitud de algún tipo de ayuda extranjera. Le pido que se mantenga con nosotros y a ustedes también porque falta parte de esta conversación con Elías Pino y Turrieta. Apenas comenzamos con Código 58. 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 Código 58.